¡Suscríbete! ¡Siga! ¡Siga! Vamos a ensayar una obra clásica del repertorio cubano Lleva por título El Manicero Este es un som tradicional Vamos a adaptarlo al formato ORF que tenemos nuevo Percusión latina, teclado, metalófono, escilófono, violín, flauta dulce, percusión menor Y guitarra acústica, coros y voces ¿Listo? Eso es Entonces para ustedes El Manicero La voz de Gordia Mario Muy claro Vamos, vamos chicos Vamos, vamos Un, dos, un, dos, tres y... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 marcha entonces, empieza la recuta marcha dice no sé cuándo va si vendrá para la paz y lo que pasa si vendrá para la paz o por la vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!